En Cristo la solución que Dios ha enviado a la chanción Viñe a edificar y a transformar y a restaurar con palabras de verdad Viñe a edificar y a transformar y a restaurar con palabras de verdad Si tienes problemas ya no se brama, misión en Cristo te sanará Y el Padre todo te dará y Jesucristo te enseñará Y el Evangelio con profundidad Y el Padre todo te dará y Jesucristo te enseñará Y el Evangelio con profundidad Y el Espíritu Santo te llenará De donde sí talento y revela te enseñará Gloria a Dios, Gloria a Dios, amados hermanos Muy buenos días a todos ustedes Están del otro lado a través de la Voz de Visión en Cristo Internacional Para recibir, para aprender, para dejarse enseñar Y también para llevar la palabra de Dios Que Dios quiere que hoy estemos llevando El Evangelio que Dios quiere que estemos llevando Restaurando el Evangelio Sabes el Evangelio que está predicando, el Evangelio que está enseñando El Evangelio que usted hoy está profesando Eso es lo importante y eso es muy pero muy importante Mis amados hermanos para que podamos alcanzar la salvación Por esta oportunidad te damos gracias Mi Dios del Cielo Te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos Mi Dios Para que tú siempre Que renuevas tu misericordia con nosotros Hoy nos puedas entender y conocer La verdad que hoy Santísimo Cielo Corpito Dios Vamos a ir encaminándonos Santísimo del Cielo Hacia ti Encaminándonos Encaminando un pueblo Un remanente Que tú te puedas llevar Te lo pedimos En el nombre poderoso de Cristo Jesús Abre los corazones Vive el Cielo Asimismo Bendice Mi Padre Celestial A tu pueblo Que hoy lo necesita Que hoy lo anhela Mi Dios del Cielo Corpito Dios Esa luz Esa esperanza Eres tú Mi Dios del Cielo Hoy en este día Nuestra esperanza La ponemos en ti Testigo de verde Santísimo El Cielo Con la esperanza Puesta en ti Sabiendo que siempre El día de mañana Será un día mejor Gracias Mi Dios del Cielo Corpito Dios Hoy este presente Lo queremos vivir contigo Queremos caminar contigo De triunfo en triunfo De gloria en gloria Y de victoria en victoria Como dice tu santa Bien interviosa palabra Llenos de tu amor Y de tu misericordia Gracias Amigo del Cielo A esta hora Vamos a comunicarnos Con el Cielo Leonardo Moreno Para escuchar La enseñanza Del día de hoy Que Dios nos tiene Que Dios Así Haya revelado A su Cielo Gloria a Dios Por ello Listos y predispuestos Para aprender Nos comunicamos Y escuchamos La palabra El día de hoy Gloria a Dios Amados hermanos Que bendición Que bendición Que gozo Que alegría Que felicidad Nos regala papito Dios En este hermoso Precioso y maravilloso día Si Porque es un día Amados hermanos Para seguir llenando Llega Llenando las vasijas Llenando esas vasijas En el nombre Poroso de Cristo Jesús Amados hermanos Hay que seguir Llenando las vasijas Todos los días Que es el propósito De Dios Y más ahora Que Dios está Airado Amados hermanos Aunque esto Poco lo cree Mucha gente No cree esto Amados hermanos Que Dios está Pero supremamente Airado De ver lo que está Pasando con su pueblo Amados hermanos Que el pueblo No quiere No quiere Amados hermanos No quiere El pueblo Servir a Dios Mire lo que acaba De pasar Por ejemplo En Irán Amados hermanos Que hubieron Centenares de muertos Si Y fue un temblor Que no fue muy grande Porque fue un temblor Apenas de 7.3 Y mire la cantidad De muertos Que han habido Amados hermanos Que tal si suelta El que él tiene Programado Que es de 12.5 Si Ahí si Que la cosa Se va a poner Bien difícil Y entonces Esto es lo que yo quiero Que el pueblo Amados hermanos Le ponga más sentido Que el pueblo Le ponga Amados hermanos Yo no sé Cómo hablarle al pueblo Como me dice Dios Mijo Es que ya no hay cómo Ya no hay cómo Hablarle a este pueblo Para que entienda Mijo Le he dado todas las estrategias Se le da de una misma manera Se les habla de otra Se les habla de otra Pero el pueblo No entiende Mijo Lamentablemente es cierto El pueblo no quiere entender Amados hermanos Si Lo que viene Aconteciendo Si La gente está convencida De la palabra Oiga Todo el mundo Está convencido De lo que dice La bendita palabra De Dios Me da una preocupación Hermano Porque uno les manda El mensaje Y mandarle respondiendo Es que la Biblia Aquí dice tal cosa Aquí el maestro Jesucristo Dijo tal otra Y acá también Dijo de esto Y acá también Dijo de esto Es hermano Oiga Como 50 versículos Tiene la gente Para estarse defendiendo Dijo Hombre Por Dios Señor Que tremendo Si se pudieran dar cuenta Que eso no se va a cumplir Ellos se lo mandó Hoy como ¿Por qué está yendo al infierno? ¿Por qué están cayendo Dos mil almas al infierno Cada segundo? Oiga Si en realidad Óigame bien Si en realidad Lo que dice la Biblia Se va a cumplir ¿Por qué cae tanta gente Al infierno? Mis amados Hermanos ¿Sí? ¿Por qué? Óigame bien ¿Por qué? Si esto fuera así Cierto Como muchos piensan Entonces no estaría cayendo Nadie al infierno ¿Sí? Bueno Pero lamentablemente Con este pueblo hermano Tan difícil Un pueblo que no cree Un pueblo que todo lo ve Como tan fácil Como que aquí no va a pasar esto Como que esto es mentira Aquí la Biblia dice esto Hermano En la Biblia no confíe Al mismo Dios Oiga Usted no va a creer esto El mismo Dios del cielo Me ha dicho A mí yo no confíe en la Biblia ¿Por qué señor? Porque mi palabra fue tergiversada Lo que yo mandé No es lo que está en la Biblia Porque el hombre la tergiversó Y entonces He allí Mijo Consígase Como me pasó la primera vez ¿Sí? Yo le conté ya el testimonio Varias veces Y esta doctora me dijo Moreno Vos no confíes tanto en la Biblia Yo te felicito Si estás sirviendo a Dios Pero no te confíes en la palabra Y entonces eso me dio mucha ira Hermano Me dio ira Porque no me gusta Que me hables una sola palabra En contra de Dios Y en contra de lo que Él ha creado Y de lo que Él me ha enseñado Y entonces me fui Para mi cuarto a llorar Ni siquiera me despedí De esa doctora Porque me dio mucha ira Y llego a la casa Entonces me puse a orar Me metí a mi cuarto a llorar Y a orar Señor Una mujer que Esta abogada no tiene nada que ver contigo Ella no es Ni es cristiana No, ni iglesia No cree en ti Y miraba con que me sale Y me dice Dios Mijo Lo que ella le dijo fue la verdad ¿Cómo así señor? ¿Tú también? Si mi hijo Ella le dijo la verdad Ella le dijo que no confiar en mi palabra ¿Y por qué señor? Porque mi palabra está tergiversada Lo que ella dice es cierto Ella le dijo una cosa muy cierta Mijo ¿Sí? Y ellos como abogados también Algunos leen la Biblia Para de ahí sacar temas Para poder desendefender Atacar o defender Entonces Ella le dijo que no confiar en la Biblia Porque el hombre había metido la mano en la palabra ¿No fue lo que le dijo? Pues claro Bueno mío Consígase cinco versiones de Biblia No le digo que consiga más Me dijo Dios Consígase cinco versiones de Biblia No más Y léalas para que vea Que usted va a encontrar Y me dio algo Para usted que me vea Y que me oye Y que me escuche Y para que aprenda ¿Sí? Me dijo lea el Salmo 123 Y verá que en cada Biblia En cada versión de Biblia Le han quitado Le han quitado O le han agregado Cosas Uy señor No me digas eso No me digas eso hombre Mío sí Tómenlo Y claro hermano Eso hice ¿Sí? Agarré nomás No compré Porque tampoco me iba a gastar Yo plata en ello Pero sí le pregunté Pero sí le pregunté Hermanos A los que Tenían Biblia Y le decía Oigo a las librerías Donde venden Biblias Y yo leía el Salmo 123 Y el cierto En cada versión de Biblia El Salmo 123 Tiene palabras cambiadas Y me dijo él ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Mire Ahí se da usted cuenta Claro señor Tiene toda la razón Y me dijo Mijo Mi palabra dice Que no le puede quitar Una coma Ni una jota Vaya a ver usted Cuántas cambios Aquí tiene El Salmo 123 Nomás Nomás mire esa parte Mijo Ahora mire usted En toda la Biblia Que hay Cuántas Cuántas palabras Que le han cambiado Pero es que hay cosas Muy difíciles hermano Que yo estoy diseñando Lo usted en el centro De capacitación espiritual Y celestial Con los buenos días Padre Buenos días Hijo Buenos días Espíritu Santo Dios del cielo ¿Sí? Entonces aquí vamos A encontrar nosotros Aquí encuentra usted hermano Cómo han tergiversado La palabra de Dios ¿Sí? Bueno Ahora Si hay 50 versiones Van a cumplir 3 años Que habían 50 versiones De Biblia ¿Sí? Van a ser 3 años Y el mismo Dios Dice que la cambian por día Entonces ¿Cuántas Hermanos ¿Cuántos cambios Le han hecho hoy Con tantas Biblias? Ahora ¿Quién autorizó Hacer las Biblias? ¿Y a dónde sacaron Tantas Biblias? Hermanos Esto es algo Que el pueblo Tiene que conocer Que el pueblo Tiene que entender Hermanos Entonces ¿Qué está haciendo Leonardo Moreno? Hermanos Me ha traído Dios Aquí a la tierra Para enderezarlo Torcido Para que usted salga De esas Biblias Falsas Transformadas Restauradas Hermanos Entonces yo quiero Que usted entienda Porque aquí hay Muchas palabras En la Biblia Hermanos Que no las mandó Dios Hay muchas cosas En la Biblia Que Dios nunca dijo Que las hicieran Sino que el hombre Las hizo hermanos ¿Sí? Que el hombre Las hizo Entonces Ahí nos damos cuenta Óigame bien Nos damos cuenta Del hombre ¿Qué? Que hemos venido hablando Y seguiremos hablando Del hombre neófito Hermano Ahí nos damos cuenta Del hombre neófito ¿Y por qué? Pastor Hermano ¿Pero de dónde sacaron Tantas versiones De Biblia? ¿Sí? Y entonces Así como están Las Biblias Están las iglesias Cada uno enseñando Lo de él Y así como están Las iglesias Hermano Está el Evangelio Y así como está el Evangelio Está el mundo Completamente confundidos Uno para un lado Y otro para otro Hermanos ¿Sí? Óigame bien Y entonces Esto es lo que se está enseñando Y lo estamos enseñando En el Centro de Capacitación Espiritual y Celestial Dios dijo Tiene que haber Una sola iglesia Mijo Una sola iglesia Que fue la que yo mandé A la tierra Una sola palabra Yo mandé a la tierra Uno solo mandamiento Yo mandé a la tierra Y esto es lo que el hombre Me tergiversó Y entonces Hoy cada uno Está haciéndolo Él Yo no puse misiones Y hay una cantidad Yo no monté institutos Y hay una cantidad Cada pueblo Tiene sus propios institutos Yo no monté seminarios Yo no monté seminarios Y hay una cantidad Yo no monté Mijo El Evangelio Universidad de Cristianas ¿Por qué? Es que yo soy la universidad ¿Cómo yo voy a permitir Que monten otra universidad Mijo Cuando la universidad Soy yo ¿Sí? Yo soy el que nos doy Ustedes visiones Revelación Les doy sueño Yo soy el que Soy el dueño De la panadería Y tengo la fórmula Para hacer el pan Eso lo tengo Soy yo Yo no lo voy a mandar Para que todo el mundo Haga lo que quisiera Hoy Y también estableció Él estableció también Amados hermanos La El reír Hay que entrar por la puerta Al reír de las ovejas Para poder que sean capacitados ¿Sí? Bueno Todo esto fue lo que yo fue Estableciendo ¿Sí? Y yo dije que no necesitaba neófitos Aquel que no entre por la puerta Al reír de las ovejas Pues es un neófito No me importa Que haya pasado por institutos Seminarios Universidad de Cristiana Él es un neófito Porque él no conoce La profundidad Ellos conocen el Evangelio Por encima de las aguas Ellos están caminando Por encima de las aguas Pero no profundizan Lo que hizo Mi hijo Jesucristo Con Pedro Que lo hundió Para que conociera Que abajo estaba el agua Abajo había muchas cosas Por eso le permitió Que se hundiera Para que conocía la profundidad Hoy el Evangelio Que se predica Hoy no es con profundidad Por eso todo el mundo Nadie quiere hacer nada Nadie hace nada Nadie está haciendo nada Y están convencidos Que con predicar Algunas palabritas ¿Sí? No es que todos Los pastores de hoy Llegan a la iglesia Leyendo la Biblia Ellos simplemente Abren la Biblia La Biblia dice aquí La Biblia dice acá La Biblia dice acá La Biblia dice acá Bueno Esto lo dice la palabra de Dios Porque es palabra de Dios ¿Sí? Y la Biblia dice Que si alguno predica Predique conforme a la palabra Y eso le dice el predicador Bueno Vamos por los diemos Y las ofrendas Y entonces Hasta ahí llegó todo Y usted se escuchó El sermón de media hora De 45 minutos Pero usted no vio nada De repente Como él tiene el don De sanidad y milagro Entonces él dice Vengan acá los enfermos Y él le pone la mano A los enfermos Y algunos se sanan Otros trabocan Ustedes fueron liberados Ya ustedes fueron sanados Y entonces Vean pues Ya cobremos Y vámonos ¿Sí? Terminemos Y cobremos Y vámonos de aquí Y entonces Bueno Eso es lo que hacen Ese es el evangelio Que hoy se predica Pero la pregunta es ¿Dónde está la profundidad De la palabra? ¿Dónde está la profundidad De la palabra? Oiga ¿Dónde está la profundidad De la palabra? Eso es lo que no podemos encontrar Eso es lo que nosotros Hoy no vemos Eso es lo que nosotros Hoy ignoramos Eso es Amados hermanos Lo que todo el mundo Quisiera saber Pero que lastimosamente No lo encuentra Mis amados Hermanos Véganme bien ¿Dónde está? Véganme bien La profundidad De la palabra Gloria a Dios por ello Amados hermanos ¿Sí? Esto nos hace falta A nosotros ¿Dónde está la profundidad? Tanto de la palabra Como del evangelio ¿A dónde estará? ¿Por qué no la encontramos? Hermanos Mire La gente que me está Escuchando a mí Que son muy poquitos Entre otras cosas Que me están escuchando Por la voz de Visión en Cristo Internacional Y están Están Completamente Anodados ¿Sí? Dice el pastor Yo en 20 años 15 años 10 años Nunca escuché esta palabra En 5 años Y yo venía a conocer El evangelio Ahora que lo conozco a usted O que conozco a Visión en Cristo Internacional ¿Sí? Pero Pastor Mire Tantos años Yo en el evangelio Gente Eso está diciendo Los que están vivos La gente que está Viva está diciendo Eso hermano ¿Sí? Que me están Escuchando Que son muy poquitos ¿Sí? Yo hablo más que todos Los del grupo Porque el grupo Nosotros somos como Unos 70 80 Y tampoco todos Me oyen Me oyen por ahí Unos 20 Y ellos están Se han ido De sus iglesias Y ellos no No es que nos Vamos a la iglesia Pastor Yo perdí mucho tiempo De ahí Y no aprendí nada Pero ahora Escuchándolo a usted Que el cuento Ese que ingresa Patrón Eso yo cuando Lo había escuchado Pastor Que había que entrar Por la puerta Al rey de las ovejas No eso tampoco Yo nunca lo escuché Pastor Que hay que presentar Una tesis No No pastor Que restaurando El evangelio Hermano ¿Ah? Este cuento De restauración Del evangelio Eso yo nunca Lo escuché Pastor ¿Sí? Y una iglesia Como esta original Nunca la escuché Pastor Yo no creí Que había una iglesia Original ¿Sí? Que tiene su propia Alabanza Su propia enseñanza Y enseñanza De cómo Nosotros hacer Con nuestros hijos Cómo salvarnos hijos Cómo nosotros Para que también Nosotros seamos salvos Por los hijos Cómo nosotros Salvar la familia Tema exclusivamente Para las familias Tema para levantar Los niños Ese cuento Es que Que le enseño A engendrar el niño Desde engendrar el niño En el espíritu Pastor Eso nunca se ha escuchado Hermano Estas cosas Nunca se escucharon Pastor Y entonces Pues cómo Quiere usted Que uno Enamorados De visión En Cristo Cada día Más y más Cómo Nos vamos Enamorados De visión En Cristo Pastor Si es que Usted tiene La palabra Verdadera Si Nosotros estábamos Acostumbrados A escuchar Mensajeros De Dios Y siempre Llegaba a la iglesia Un mensajero De Dios Pero qué traía Nada En cambio Con usted Diferente Ahora usted Tiene Enseñanza Para que los niños Oren Orar desde la niñez ¿Cuándo vimos eso? Nosotros Nos enseñaron A muchos Nos enseñaron Por lo menos A mí Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado Esa tu nombre Dios te salve María Llenare de gracia Igual a la otra Santa María Madre de Dios Creo en Dios Padre Creador del cielo De la tierra Esas cositas Así que me enseñaron A mí Claro Desde el niño Porque eso fue En primaria Pero lo aprendí Fíjame bien Pero fue eso Y con eso Se crió el mundo Hasta hoy El mundo No ha salido de eso No lo aprendimos Fue cuando niños Pero hoy Necesitamos hacer Una oración De poder Una oración Que el demonio Nos vea Y salga a correr Hermano Una oración Para ungir Por ejemplo Aquí le enseñamos Cómo ungir el negocio Cómo ungir a su esposa Cómo ungir a su esposo Cómo ungir los hijos Cómo ungir su carro Para que usted vaya En su carro No tenga problemas Ni accidente Ni nada Cómo ungir Cómo exaltar La clientela De su negocio Todo eso Lo enseñamos aquí Eso nunca Lo conocimos Pastor Tan solo Lo enseña Visión de Cristo Internacional Porque esto Está en la Biblia Todo esto Está en la Biblia Pero lamentablemente Nunca nos lo enseñaron Porque el hombre Tampoco lo aprendió Ni le interesó Ni sabía el hombre Que esto existía Entonces hoy Hoy Esto nos llama la atención Poderosamente Sí Oígame bien ¿Por qué? Porque usted Pastor Trae profundidad Y el hombre Nunca trajo profundidad De nada El hombre Nunca nos enseñó Nada Pastor Como realmente Tenía que Enseñarnos Sí El hombre Nunca buscó La profundidad De Dios Y entonces Ahí está la pregunta ¿Dónde está La profundidad De la palabra? O la profundidad Del Evangelio? Eso no existe Hermano Eso no lo Practica nadie Por eso Les he venido Enseñando Estos últimos Dos días Amados hermanos De que Dios Quiere un Evangelio Que nos permita Que nos permita A nosotros Oígame bien Enseñar A muchos Pero Porque mucha gente Se fue el Evangelio Y no volvió Hermanos Que esta es la parte Que yo Cuando yo llegué a Dios Cuando Él me resucitó Oígame Usted que me oye Y que me ve Que me escucha Cuando Dios me resucitó Resulta que había Pero vamos a suponer Había Muchos problemas Con los cristianos ¿Verdad? Y había muchos problemas En los barrios En las ciudades Y me decían Que Cristo era amor Y que con Cristo Se acaban los problemas Y yo decía Pero donde están Los problemas Que se acaban Con Cristo Que yo realmente No los veo Y entonces ¿Por qué? Hermano ¿Por qué? Porque Cristo Si Dios es amor El dueño de todo El maestro de todo El que lo sabe todo El médico de médicos El maestro de maestros El profesor de profesores ¿Sí? El que quita toda la dolencia El que perdona los pecados Si Dios es esto Si Dios es todo esto Y mucho más ¿Por qué tantos problemas En los cristianos? Y entonces Ahí empecé yo hermano Cuando yo llego a Cristo Y empiezo a ver Todas estas maravillas Todavía él me hablaba Audiblemente Que es tremendo hermano Que bendición más grande Que Dios le hable Audiblemente a uno Y que usted no pueda Resolver su problema Esta es la parte Que a mí No me daba paz Yo decía Pero ¿Por qué? Esto suena como Contraditorio ¿Por qué? Va uno a los hospitales Y hermano Hace falta sillas Oígame bien ¿Por qué? O camillas Están los enfermos En el suelo tirados Y toda esa cantidad de cosas Va uno a los hospitales Va uno a las clínicas Va uno a las cárceles Hermano Y están construyendo Más cárceles Oígame usted Que me está escuchando Construye Construya cárceles Amplíe y amplíe Este Los hospitales ¿Sí? Entonces Esto nunca me pudo Nunca me pudieron convencer Con sus mentiras Hermano Yo no digo que el evangelio Sea mentira Pero la que predique al hombre Sí Muy difícil Que el hombre venga A convencer a mí Con sus mentiras Bueno Mire amados hermanos Usted que me oye Y que me ve No diga No piense Que estoy vanagloriándome Ni mucho menos No Resulta que yo escucho Hace unos años A una ciudad Que se llama Albulonga Que es lo que yo he reclamado Toda mi vida Eso lo venía yo reclamando Y Albulonga Ese me calmó Bueno yo diría que Me convenció Me dio la respuesta Yo por medio Albulonga Ese país Es de Sudamérica Bueno de Centroamérica No sé ya dónde era Creo que en Nicaragua O Guatemala Uno de ellos Es donde está esa ciudad Albulonga Y dice que En la cárcel Contaba Un pastor Que fue a Colombia Llamado Luis Bueno Luis no sé qué Y entonces Él en Cali Fue que él narró esto Si Que en su En su ciudad No en su país En su ciudad Ya la gente Dice que En aquella época Que había un 77% De Las personas De ese país Se habían convertido A Cristo Si Un 77% Bueno Que en las cárceles Ya no quedaban policías Porque las cárceles Estaban vacías Si Que apenas había En aquella época Como que eran dos policías O cuatro Que se yo Pero que ya no había Policías Bueno Ahora Entiéndame esto Hermanos y hermanos Para que usted se dé cuenta Lo que yo les digo A ustedes que son Una parrandada De neófitos Yo les digo a ustedes Que con la palabra Neófito Termino este año Y puedo pasar parte Del otro año Bueno Que pasó hermano Dígame bien Resulta que Este hombre hablaba Que en los Hospitales No habían enfermos Mire Póngale que va a esto Usted que me oye Y que me ve Y que me escucha En los hospitales No habían enfermos Sino Prácticamente Lo que más usaban En los hospitales Era por las mujeres Embarazadas Que iban a tener Parto Si Pero que Yo quiero explicar esto No pensaban ellos En ampliar el hospital Ni hacer hospitales Nuevo Sino Todo lo contrario Reducir el que había Porque pues realmente Hermano Podían colocarlo Tranquilamente Para otras actividades Si Podían ser escuela Lo que fuera Porque como no habían Enfermos Si Bueno Esto quiero que Usted lo entienda Mis amados hermanos Bueno Entonces Este si me dio La respuesta A lo que yo le estaba Reclamando a Dios Señor Yo no entiendo Tu palabra Te soy muy sincero Y me perdonas Tu sabes que yo soy así Pero como es posible Que tu sana A los enfermos Y dice tu palabra Si los enfermos Pondrás su mano Y sanarán Y vamos a los hospitales Y no cabe la gente Vamos a las cárceles Y llenas Los alcaldes Preocupándose Por hacer Nuevos hospitales O ampliar el hospital Que hay Ampliar las cárceles O hacer cárceles Más grandes Si Yo te pregunto Señor Tu no trajiste Al mundo Estar enfermos O estar alentados No dicen Que Cristo Llevó Todas nuestras dolencias En Isaías 53 Del 3 al 5 Y entonces Estos de época Enfermos ¿Dónde están? Que Cristo la llevó Porque no llevó La enfermedad De este pueblo Ah O es que no llevó La enfermedad De los cristianos ¿Ah? Tú no mandaste Señor Lo trajiste al mundo A estar preso A que no metan preso A las cárceles Tú hiciste cárcel Para meter a la gente Señor Eso porque no está En la Biblia Y porque Terrenalmente Todo eso está allí Señor Esto es lo que yo No puedo entender Mis amados hermanos ¿Sí? Y esto es Lo que dice La La profeta O que tú mandas Así por medio De la profeta Que tú no te Condueles De la dolencia Del pueblo ¿Sí? Que tú estás Enferno Estás bravo Por eso Pero Señor ¿Cómo no va a estar Bravo? Si es que no estamos Haciendo absolutamente Nada Papito Dios Aquí no hay más Que un cuento Por eso yo digo Que el Evangelio No es más que un sofisma De distracción Hermano Estar engañando La gente con el Evangelio Cuando realmente No lo hay No hay el Evangelio Papito Dios Y entonces La parte que a mí me preocupa Es la parte Que yo no puedo entender Es la parte Padre amado Que es para mí Difícil Y que no me pueden convencer Papito Dios Con toda seguridad Te lo digo No me pueden convencer Papito Dios Es difícil Que a Leonardo Moreno Lo vengan a convencer Con cualquier cosa ¿Sí? Y si no me convencen a mí ¿Quién te puede convencer a ti? Papito Dios Yo estoy seguro Que contigo Pues las cosas son diferentes Óigame bien Esto es lo que yo estoy reclamando Esto es lo que tú has mandado Esto es Lo que yo tomo Papito Dios Como una Lo tomo como una mentira Sentísimo Dios Porque entonces ¿Dónde está Lo que dice tu palabra? Mira lo que dice aquí Miren No soporta el dolor Ni el llanto Ni el llanto de mi pueblo A un pueblo Que no miran El dolor Que no se conduelen Del dolor Hermano No se conduelen Del dolor ¿De qué dolor Está hablando usted Pastor? Hermano Es que yo lo digo Porque Bueno Con testimonio Obviamente Con testimonio ¿No? ¿Cómo es posible Que uno va y ora Por los enfermos Y los enfermos Se sanan? Porque He mandado El mandato de Dios Leonardo Moreno En Jamundí ¿Qué hacía yo? En mi bicicleta Me iba a paso Barrios Bajos Moreno Como yo era líder Yo era líder Comunitario Y líder cívico Y la gente Me veían por allá Oiga Moreno ¿Qué andas haciendo por acá? Buscando enfermos ¿Dónde hay enfermos? Pero no te entiendo ¿De qué vos sos médico? No, no No soy médico hermano El médico viene conmigo Bueno Si no le ha ido por ello Y entonces me decían Mira en esa casa Hay un enfermo En esa calle Hay una señora Que no la ponen Ya ni del médico Hay unos niños También enfermos Acá en esa casa Que tú ves allá Todo el mundo está gripado Parece un hospital En esa casa Yo iba solito Óigame bien Solito Iba yo hermanos En mi bicicleta Orando Y empezaba yo A orar por esos enfermos Y todos se sanaban Tenían problemas Y hogares Yo oraba Y el problema Se solucionaba Había gente desempleada Yo les oraba Les ministraba Y había empleo Había empleo Hermanos Oíganme bien Si Habían hogares Donde papá y mamá No podían dormir juntos Cada uno dormía En su cuarto Con sus niños Si Llegaba yo Y oraba Les ministraba De parte de Dios Y que hacía Dios Restauraba esos hogares Hermano Lo hacía Leonardo Moreno Solo En mi bicicleta Pregunto Si en el pueblo suyo Vamos a suponer El pueblo mío Desde esa época Si hubiera habido Siquiera Veinte Personas Haciendo lo mismo Que cree usted Que hubiera pasado Hermano Hago la pregunta Si veinte personas Hacen lo mismo Podían ir al hospital Y pasaría Como el hospital De Ambulonga ¿Por qué? ¿No hay enfermos? ¿A quién hay enfermos? ¿No los traen? ¿A quién nadie se enferma? No No es que nadie se enferme Es que estamos haciendo Lo que Dios mandó hacer Viene Cristo Cristiano que dice Que predican el evangelio de Cristo Y me perdonan la redundancia Pero que yo nunca he podido Aceptar esa mentira ¿Por qué? Cristo iba por las calles Y vi a los enfermos ¿Tú quieres ser sano? Y no lo decía por broma Ni para burlarse del enfermo Era toma tu leche y vete ¿Qué quiere decir Cuando decía Toma tu leche y vete? Mijo Venga oro por usted Y váyase tranquilo Este es el evangelio Que yo reclamo Y esto lo hacía Cristo Ahora pregunto Ve usted pastores Profetas Líderes Evangelistas Los ve usted Yendo por las calles Diciendo Buscando enfermos Para decirle Toma tu leche y vete Toma tu leche y vete Vaya a ver si los encuentra Pero usted Yo le cuento testimonio Les he contado mucho Y le puedo seguir contando Mucho testimonio Que yo Que nada tenía Es decir Bueno era cristiano Si Pero yo iba por las calles Y vi a los enfermos tirados Venga oro por usted hermano Si Algunos me decían No 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 ore por mi No ore por mi Que yo no creo en las cosas Pues Yo no tenía Yo que le decía Yo no te estoy preguntando Si crees o no crees Diablo inmundo Lo vas a soltar ahora Ahora Suelte este enfermo Le reprendía El demonio Lo soltaba Y que pasaba Con la persona Que me ha hecho Que no orara por él Todo lo contrario Se sentaba buen y sano Esto hacía Cristo ¿Quieres ser sano? Esto lo hacía el maestro Jesucristo Pregunto Y ustedes ¿Por qué no lo pueden hacer? ¿Por qué no lo hacen? ¿Ah? ¿Cómo es posible Que usted llegue a un hospital Llega uno En ciudades Y hay Hospitales por donde quiera hermano Por donde quiera Hay hospitales Y todos están llenos Unos De enfermos Otros De enfermeras ¿Sí? Enfermos de Llenos de Llenos de enfermos Llenos de enfermeras Llenos de Paramédicos ¿Sí? Llenos de Médicos Y llenos de Olientes Una cantidad de gente Que está allí Porque tiene a su hijo A su papá A su mamá A su hermano Todos enfermos Hermanos Todos enfermos Esto quiero que usted me responda ¿Dónde están los cristianos De esa ciudad? ¿Dónde están los cristianos De esa ciudad? ¿Dónde está La profundidad De la palabra? ¿Ah? ¿Dónde está la profundidad De la palabra hermano? Que es lo que yo vengo reclamando Y es lo que Me causa ira hermano Me disculpa Me causa ira Me causa preocupación ¿Sí? Porque no encuentra uno nada Ah Pero me manda Dios A enseñar esto Aquí a la tierra Y resulta que los pastores Dijen que soy falso profeta Que soy falso maestro Que soy anticristo No hermano A ellos les duele mucho Cuando yo cuento Tu testimonio Porque ellos dicen Dios mío Lo que está diciendo este hombre O lo que dice este siervo Y resulta que yo no hago eso Porque yo manejo Es un taxi Yo tengo una venta De café con pan En el mercado ¿Sí? Yo tengo una venta De ropa Yo tengo una venta De mercancía ¿Sí? Yo como pastor Tengo una zapaterilla Hermano Y entonces empiezan A darse cuenta De todo lo que ellos tienen ¿Sí? Otros me dicen Yo soy pastor Pero yo soy desabogado Yo estoy hermano En un consultorio Pues ¿Cómo se llama eso? No es consultorio Es despacho Bueno, están los abogados Yo estoy en mi oficina Y así subversivamente Y lo que yo me está diciendo Es que hay que ir a orar Por los enfermos Ahora Otros me han dicho Hermano Dígame una cosa Cuando usted hacía esas cosas Porque creo que yo no las hace No hermano No las puedo hacer Porque yo tengo que Depender Yo tengo otras cosas que hacer Bueno Está correcto ¿A usted quién le pagaba? Hermano Cuando un cristiano Me pregunta esto A mí me da cierta preocupación Cuando el cristiano Me dice ¿A usted quién le pagaba? Uy hermano ¿Cómo así? ¿Cómo así hermano? Oye Te voy a decir una cosa Cuando yo no era cristiano Tenía una microempresa Y yo vivía en la microempresa Pero cuando llegué a Cristo Pues la microempresa ya Dejó de ser la microempresa Y ya la microempresa era Cristo Entonces Él es el que paga Porque la Biblia dice Que el obrero es digno ¿De qué? De su salario Pero no es que vamos a ir Bueno pastor La iglesia La Biblia dice Que el que predica La palabra viva de la palabra Y es digno de su salario Entonces yo he venido aquí A trabajar con usted pastor Y vengo A ver cuánto me va a pagar Me tiene que poner un salario Oíste a mí Ay hermano No es eso lo que dice la palabra Oíste No es eso lo que dice la palabra Hermano No se refiere a que tiene Que el niño de Leonardo Moreno Para que yo lo ponga a trabajar Y le ponga un sueldo No Hermano No El sueldo lo pone Papito yo Cuando le servimos de corazón Porque él quiere Él quiere que tengamos misericordia Así como él la tiene con nosotros Hermanos Él quiere que nosotros Tengamos misericordia Vuelvo y repito Así como él quiere Que la tengamos Nosotros Vuelvo y le repito Hermanos Miren Sigamos escuchando este pedacito Para ver si usted puede entender esto Gloria a Dios Mira el pobre al necesitado Yo no lo soporto Yo no soporto Los pastores que roban Yo no lo soporto Yo no soporto Tanta corrupción Yo no la soporto Y su amamanta Y a Roma Yo quiero recordarle A toda la tierra Yo quiero recordarle A todo el mundo Yo quiero recordarle A toda la humanidad Que si están Donde están Es porque yo lo permito Yo sé que se están burlando de mis profetas, pero yo les estoy demostrando que soy yo, y si no se aperciben... Ahí está claro, hermano. Y termina diciendo, yo sé que se están burlando de mis profetas. Hermano, es cierto. De mí se hurla la gente, hermano. Oye, no testimonio. Pastor, ¿todo eso hacía usted? ¿Hacía? No. Hago. Hago, hermano. ¿Cómo así que hacía? Hago. Vuelvo y repito, hermano. ¿Por qué? Porque yo, bueno, ya no estoy yendo al hospital. Ahora voy cuando por emergencia me vengan a buscar. Ya no es como antes que mantenía allá. Pero es que vuelvo y repito, no me caben los testimonios, hermano, para contar todas las cosas que yo he visto. De lo que ha pasado en los hospitales, hermanos. Y entonces, una cosa más sencilla, que Dios nos dio que fue a orar por los enfermos. ¿Sí? Orar por los enfermos. Y dice, sobre los enfermos pondrán su mano y sanarán. ¿Qué sería? Una mentira, un engaño, una ilusión, una promesa falsa, una cosa. Hermano, dijo Dios, sobre los enfermos pondrán su mano y sanarán. Por ahí empezó conmigo. ¿Sí? Hoy tenemos facultad para nosotros poner la mano sobre el enfermo para que sane. Pastor, yo he puesto la mano y no ha sanado. No, no me mienta, no sea mentirosa, no sea mentiroso. Lo que pasa es que usted no tiene a Dios en su corazón. Usted simplemente está yendo a una iglesia. Usted está haciendo el pantomima. Oiga, usted es únicamente una cristiana de pantomima, un cristiano de pantomima, una persona que no se ha convertido, una persona que todavía, usted es una neófita, usted es un neófito. Por otro, dice que puso la mano sobre el enfermo y no sintió nada. ¿Qué quería que sintiera? Oiga, si usted es una persona que ni siquiera se ha lavado, usted está llena de odio, rencor, resentimiento, ira, rabia, orgullo, ganagloria, prepotencia, autosuficiencia, mentira, engaño, odio. Usted tiene toda vida vengativa, ¿verdad? Ande en fornicación, en adulterio. Y eso no es para que usted ponga la mano sobre el enfermo y se va a sanar. Al contrario, le va a poner en más enfermedad a lo que tenía. Esto es lo que nos ha mandado Dios, que nos limpiemos de todas las iniquidades. Lo dice por ahí en Isaías 1.17, 1.17 más o menos. Que nos limpiemos de todas las iniquidades, hermano, 1.16, 1.17 por ahí. Limpiemos de todas las iniquidades, dejemos de hacer lo malo y hagámoslo bueno. Eso es lo que manda Dios. Entonces usted ya deje de hacer lo malo. Lo malo es cuando teníamos hoyo, rencor, fornicación, adulterio. Ahora hagámoslo bueno, ya libre de todas estas cosas. Y entonces, hermano, usted no cree, usted que me ve que esté endeudada, que esté endeudado. Usted no cree que si usted estuviera haciendo lo bueno, yo hubiera pagado su deuda. No dice en Isaías 55, vení a comprar oro y plata sin dinero. Hermano, es que usted no está haciendo lo que yo le mando a hacer. Ni está predicando el evangelio de Dios. Usted está predicando el evangelio suyo, el evangelio terrenal, evangelio de engaño, pastores ladrones, pastores mentirosos, pastores falsos, gente que yo no llamé. Es lo que nos está diciendo aquí la palabra. Sí, yo tengo que volver a poner. Me dice Dios, repítaselo, mi hijo, hasta que digan que no, que no es así. Bueno, no les preocupe por eso. Aunque digan que no es así. Póngaselo de nuevo para que lo escuche, mi hijo. Yo no soporto, no soporto el llanto de los pobres. Yo no soporto, yo no soporto el dolor. Cuando yo dice no soporto el llanto de los pobres, ¿a qué se estará refiriendo? No soporto, no soporto, no soporto. Es triste que usted sea un obrero de Dios, usted sea el panadero que Dios llamó a formar parte de la panadería de Dios y en vez de recibir, oigan, en vez de recibir ese pan rico que Dios le mandó a hacer, todo el mundo pone quejas. Y cuando viene el patrón, todo el mundo le pone quejas al patrón, oiga, qué pan más malo es, oiga, qué tremendo. De vez en cuando abren la panadería, de vez en cuando, o sea, de vez en cuando quiere decir que la iglesia mantiene cerrada con candado por fuera. De vez en cuando abren la panadería, que es la iglesia. ¿Y cuándo la abren? ¿Para qué la abren? Uno vaya y antes sale peor, hermano. ¿Sí? Antes sale peor. Ahí está diciendo no soporto el llanto de los pobres. ¿Por qué, hermano? ¿Qué están haciendo los cristianos? ¿Qué están haciendo los cristianos por la obra de Dios? ¿Qué están ahora haciendo? Ah, no, pastor, nosotros estamos abriendo la iglesia, pastor. Nosotros abrimos los miércoles, abrimos los jueves. ¿O abrimos los viernes, abrimos los domingos, pastor? ¿Y para qué la abren? ¿Cómo que para qué? Para predicar la palabra. Hermano, ¿usted cree que Dios nos ha mandado a eso? ¿Usted cree que Dios nos mandó a eso? Por Dios, hermano. Seamos realistas. Mire, vaya usted a hablar con el alcalde y verá el problema que tiene. Vaya a hablar con el gobernador. ¿Qué problema tiene? Yo le he mandado doscientas una carta a los doscientos un presidente que hay. Ninguno me ha llamado, ninguno ha venido, ha dicho yo voy a ir allá porque dice el mensaje que tengo que ir donde está el pastor o este enviado de Dios. Nadie viene. ¿Por qué no vienen? Porque no creen. ¿Y por qué no creen? Hermano, ¿por qué no creen? Porque no ha ven nada. Pastores que me ven y que me oyen y que me escuchan. No es para que ustedes no los estén regañando. Los estoy exhortando, pero les estoy invitando que vengan aquí. Porque lo que estoy diciendo yo, que hay que hacer es lo que yo he hecho. Oiga, es lo que Dios ha hecho por mis manos, lo que yo, en la forma en que Dios me ha utilizado. No me voy a decir como un varón ahora ya que no, que era que yo decía que yo, que yo, que yo. Y hay que tener que ser teólogo, hermano. Y luego me dijo Dios, no, no, no. Bórremelo ahí, bórremelo ahí. Entonces lo borré de mi guasá. No, 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 no pida tiempo con ese hombre. Bórrelo ahí. Hermano, es que la obra la hace yo, no usted. Yo estoy diciendo de parte de Dios. Yo no estoy diciendo que Leonardo Moreno lo hace. Es que usted para todo dice que yo, que yo, que yo, hermano. No, 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 señor. No, 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 cierro, 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 cierro. Elimíne a ese hombre ya ahí. Este no está entendiendo ni está escuchando. Yo digo de parte de Dios fui al hospital, de parte de Dios. ¿Por qué de parte de Dios? Porque él me mandó. Él fue el que me autorizó. Cuando yo digo de parte de Dios, porque Dios es que me llevó. Él fue el que me autorizó. Y él me dijo, ¿sí es enfermo que está allá? Sí, vaya y le pone la mano. La mano la puse yo. Pero no era yo, era Dios. Que me había ordenado y que iba conmigo. Este es para el que sabe escuchar. Es que están tan neófitos que ni siquiera saben escuchar lo que uno está haciendo, hermano. Ya he tenido problemas con otras personas también que es lo mismo. En Ecuador tuve problemas con una psicóloga, una, con una pastora supuestamente teóloga. Hermano, es que usted dice que yo, ay hermanita, venga. Con usted perder el tiempo, oiga, pastorcita. ¿Por qué? Hermana, creo que no es Leonardo Moreno el que lo está haciendo. Aprenda a escuchar. Yo estoy diciendo, fui de parte de Dios. ¿Por qué de parte de Dios? Porque él fue el que me invitó. Él fue el que me ordenó. Él fue el que me dio que lo hiciera. No lo hice yo por mi cuenta. No. Qué difícil tratar con gente que ni eso se van a escuchar. Bueno. Yo los estoy invitando. Usted dice, pastor, venga. Yo voy a ir a su iglesia. O mejor a su casa. ¿Sí? A su casa de oración. Para que usted me enseñe a hacer lo que usted está haciendo. El problema es que ellos están pensando, pastor, mire, como me dijo, eso sí me lo dijo un pastor en Jamundí. Me dijo, hermano, disculpe. Bueno, uno, no, dos. Todo me lo dijo en Jamundí. Pastor, disculpe. Dios me dio la iglesia. Es para que la gente venga a la iglesia. No para que yo vaya a las casas. No para que yo vaya a las clínicas. Ay, señor bendito. ¿Y por qué, pastor? Hermano, porque en la iglesia la gente tiene que traer la primicia, traer el diezmo, la ofrenda. Pero si yo voy a las casas, allá no me van a dar ofrenda, ni primicia, ni diezmo. Ni lo puedo obligar. ¿Ah? Ni lo puedo obligar. Ah. Claro, todo lo que dijo Pablo, señor. Por ahí en Romano creo que está. Donde dijo Pablo. Que muchos predican el evangelio. ¿Por qué? Solamente por saciar su estómago. Lo dijo Pablo. Claro. ¿Eh? A su vientre. Por llenar su vientre. Claro. Pablo tenía razón cuando lo dijo, hermano. ¿Ah? Ya Pablo había visto esto. Ya lo había tocado. Esto va únicamente por el vientre. Entonces, claro. No hay que ir a los hospitales. Entonces, Jesucristo, él iba a toda parte. Leonardo Moreno, yo iba a toda parte. Y lo que es tremendo. Yo vivía de qué? De mi cerrajería, hermano. Era lo que yo vivía. Entonces, yo como tenía algunos obreros. Entonces, yo qué hacía. A ellos dejaba puliendo. Elijando. Pintando. ¿Sí? O cortando material. Flejando. Eso se llama flejar. ¿Sí? Doblando las láminas. Haciendo las figuras para las puertas. Y entonces, mientras ellos me hacían ese trabajo. Yo me iba, hermano. A los hospitales. ¿Sí? Y Dios se glorificaba. Vuelvo y repito. Yo, vamos a decirlo. En el hospital principal de Jamundí. Yo llegaba hoy. Cuando me demoraba tres, cuatro días en ir. Y había gente hasta en el suelo. Porque las camillas no alcanzaban. O las mesas esas, como llaman. Bueno, camillas. ¿Qué se mara eso? Y eso no alcanzaba. Y entonces había gente tirada en el suelo. Yo entraba. Oraba por todos. Volvía al otro día. Y el hospital totalmente vacío. La enfermera por ahí jugando. Dominó jugando cosas. ¿Por qué? Pues no hay nada que hacer, hermano. Me decían pastores. Es que cuando usted. En ese tiempo yo no era pastor, hermano. Ni me aceptaba eso. Pastores. No, no, no. Mentico, mentico. No me digan pastor. No me digan pastor. No me pongan semejante título. Que yo no me lo he ganado. ¿Y usted quién es? No, yo soy un hermano. El soltado de Cristo. Y estoy en el ejército de Cristo. Y yo digo ahora por los enfermos. Bueno. Es que cuando usted viene aquí, hermano Moreno. Le cuento, pues, hermano, que todo el mundo se sana. Y lo que me gustaba. Porque, por ejemplo, me decía, vean. Ese niño que estoy allí tiene un sopro en el corazón. Un sopro en el corazón. Ay, Dios mío, bendito. Y la que está allá, no, esa tiene diabetes. Y ese que está allí, ese tiene cáncer. Ya está cáncer terminal. Ese ya está desahuciado. Ese ya no hay tiempo. Y no cualquier dos o tres días, ocho días le quedará. No le queda más. Bueno. Oígame bien. Y ahí. Me iban diciendo cosas, hermano. ¿Ve? ¿Ve? Cuando yo volvía al otro día. Ni un enfermo. Oiga, ni un enfermo. Y los que tenían cáncer terminal. No, no, no. Ese se paró y se fue. Ese vino el médico de Dios de alta, hermano. Y el que tenía el SIA, también. Y el que tenía diabetes. Ese también se fue. ¿Dónde está el niño que tenía soplo en el corazón? No, 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 no. Ese soplo como que le salió, hermano. Cuando usted le puso la mano, se le salió el soplo. No, no, no hay nada. Bueno. Yo quiero que usted me entienda esto. No lo tome por mala gloria, ni mucho menos. Sino para que lo entienda. Si yo solo. Porque en el tiempo no tenía ni escudero. Podía hacerlo. ¿Por qué? Oiga. En este centro de capacitación espiritual. Se le echaba que estamos enseñando. El evangelio de restauración. Si yo solo lo podía hacer. O Dios me usaba a mí solo mejor para que no le quede más claro. Si Dios a mí solo me usaba. ¿Qué tal? Hermanos. Si hubieran habido en esa ciudad. Si que era 10 o 20 Leonardo Morenos. Entonces no realmente orábamos en el hospital. Orábamos por las calles. Oiga. Orábamos entonces por las calles. Y entonces los enfermos iban sanando. ¿Ah? No han visto ustedes. Ahora me trae Dios esto. En tiempo de Semana Santa. Que de Santa no tiene nada. ¿Sí? ¿No ven ustedes los curitas haciendo procesiones? ¿Ah? Ellos hacen procesiones. Porque yo también de esto les hablo. Porque yo también participaba en las procesiones. Yo cargaba un muñeco de esos. ¿Sí? Bueno. Y entonces. Le hago la pregunta. Así como el curita hace su procesión. Cargando un Cristo muerto. Y a unos muñecos. Que no sirven para nada. Que no hablan. Que no ven. Que no tienen sentido. Que no palpan. Que ustedes los pueden dejar caer. Y eso. Eso. Ellos no van a decir. Ay. 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 Me golpeé. Me quebré la mano. Mira. No. Eso no dicen nada. Eso. Eso se pueden caer hermano. O cogerlos a golpe. Y patadas. No. Muñecos no hablan. Eso no tienen boca. Oiga. Hermano. En vez de estar cargando ese bendito muñeco. ¿Por qué mejor. No cargamos al padre. Al hijo. Al espíritu santo. Claro. No lo vaya cargado en un muñeco. En una cosa esa. ¿Por qué no lo invitamos a los tres. Y nos vamos por las calles de la ciudad. Orando el pueblo. Del barrio. Del pueblo. De la ciudad. Y oramos. Por todos esos enfermos. No creen. Que esos enfermos van a sanar. Que Dios. Pastor. Muchos me han dicho. ¿Y para qué están los hospitales? Ah. Ay hermano. Pero es que el hospital fue hecho por neófitos. Como no habían cristianos. Verdaderos. El alcalde le conviene hacer un hospital. Porque él se gana sus buenos dividendos. Entiéndame. Usted es que no sabe de esto. El 10%. Claro. Eso es. Constitucional. En algunos países. Yo hablo de mi Colombia. El 10% de la utilidad. De la inversión. Le corresponde. ¿A quién? Al alcalde. Oiga. Para los que. Bueno. Esto es política ya. Pero como yo también fui candidato a la alcaldía. Y conocí todo esto. Entonces usted. Hace un hospital. ¿Cuánto costó el hospital? No. El hospital lo hicimos por un millón de pesos. Hablando en Colombia. Bueno. Hablemos de dólares. Ese hospital costó 200 mil dólares. Bueno. El alcalde tiene derecho al 10%. De eso. ¿Cómo así, pastor? Ay. ¿No sabían eso? No. Ay. Así es como se sostienen los alcaldes. Ay. Pero también el gobernador gana. Gana también el presidente. Yo no sé cuánto ganaba el presidente. Yo no llegué hasta allá. Pero el gobernador. Ay. Ay hermano. Eso se gana una cantidad de prebendas. ¿Sí? Ahora por aumentar el precio de la gaseosa. Y cosas por el estilo. Al gobernador le dan un dinero. A nivel departamental. Al presidente a nivel nacional. Aprendan. Que para eso estoy yo aquí. Aprendan. Cristianos neófitos. Así es como se sostiene la política. Gloria a Dios por ello hermano. Entonces. ¿Qué va a pasar? Si nosotros en vez de estar cargando un Cristo muerto en el hombro. Vamos a hacer. Vamos a suponer procesión. Porque la palabra procesión. Todo el mundo la conoce. Eso todo el mundo lo conoce hermano. ¿Sí? La palabra oración. Uno la conoce. Pero la palabra procesión. Ah. Eso todo el mundo lo conoce. ¿Ah? Eso en primaria lo saben ya los niños. Hasta en quinta ya saben eso de la procesión. Y le dicen. Mamá no vamos a ir a la procesión. ¿Qué tal que hagamos una procesión nosotros? Hermanos. Vamos a. No lo vamos a hacer todos los días. Porque no hay cristianos para eso. Había que mandarlos a través de Júpiter. De por allá de otra parte. Porque. Aquí en la tierra no hay gente para eso. Hay aquí a Marte. A Júpiter. Por allá en el turno. A traer gente de por allá. Marcianos. Aquí en la tierra no hay gente para eso. Para hacerlo todos los días. Pero vamos a suponer que lo hagamos siquiera cada ocho días. ¿Sí? Y vamos a ir por todas las calles. Dice la palabra de Dios. Que un solo hombre. Un solo hombre. Usted que me ve y que me oye. Un solo hombre pasaba y se enfermo se sanaba. A mí me dio Dios por la misericordia de Dios. También he tenido esa oportunidad. De pasar y los enfermos se van sanando. Como Pedro. Pero no lo vamos a tomar por el lado. Porque imagínense. No me creen esto. Sí que me van a creer todo otro. ¿Eh? Bueno. Gloria a Dios por ello. Y entonces. ¿Qué quiero explicar con esto? Hermanos. Si Pedro solo. Pasaba y la gente se sanaba. Usted se puede imaginar hermano. Que un grupo de cristianos. Pasen. Orando. Clamando. Reprendiendo. Y los enfermos se sanen. Hermanos. Se lo estoy diciendo. Con testimonio. Porque Dios. Ya me lo mostró. Dios me lo ha mostrado. Lo estoy diciendo. Es porque Dios lo está diciendo. Por mi boca. Jehová los ejércitos. Yo he visto ese tipo de milagro hermano. ¿Ah? Repito. Solo he pasado. Y Dios. Va ahí haciendo su milagro. Va Leonardo Moreno como la figura. Y Dios haciendo su milagro. Hermanos. Consígame 15, 20, 30. Y que todos van orando. Eso sí. Que sean de verdad. Eso sí. Que sean cristianos. Que el problema es que lo difícil es conseguir cristianos. Porque parece que todo el mundo se denomina cristiano. Y que porque va a una iglesia. Pero vamos a suponer que sí sea cierto. Que consigamos 20. O 30. Hermanos. Estos 30 van por la calle. Y se van a sanar los enfermos. Los demonios se van. Se van a. ¿Cómo te llamas? Los hogares se van a restaurar. Se va a acabar la desobediencia. Se va a acabar la fornicación en el adulterio. Esto lo vamos a hacer. Amados hermanos. Siquiera un día a diario. Un día. Póngale cada ocho días. Y me van a decir ustedes. Y vamos a decir lo que pasó. Lo que pasa en Ambulonga. Me van a decir. Pastor. ¿Qué le parece que usted dijo esto? De este evangelio de restauración. Porque Dios ha venido a sanar la tierra. Él está diciendo. Yo he venido a sanar la tierra. Ay. Qué lindo hermano. Y entonces. Ahora sí. Ahora sí vamos a reprender. Espíritu de desempleo. De fornicación. De adulterio. Vamos a reprender todo esto. Y verá que esto se acaba. Oiga. Ay. Señor. Hacemos un compromiso con Dios. Que la calle que nosotros pasemos. No hayan hogares destruidos. Ni hijos abandonados. Y Señor. Y vamos a andar por todas las calles. Ay. Sigamos escuchando mejor. Porque es que me van dos cosas hermanos. De ver. La cantidad de mentirosos hermanos. Yo no soporto. Yo no soporto. La indiferencia. De un pueblo de corazón. Con. Ababa. Y su. Han. Un corazón. Que no mira a mi pueblo. Un corazón. Que no mira al pobre. Al necesitado. Yo no lo soporto. Yo no soporto. Los pastores que roban. No miran al necesitado. Pastores que roban. Yo no la soporto. Ababa. 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 Tengo volcanes que los tengo parados por mi propia mano. Tengo volcanes que los tengo parados por mi propia mano. Los voy a hacer explotar. Si ustedes no me quieren oír. Ababa. 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 Me quieren escuchar y se están burlando de Jehová de los ejércitos, ay, el Creador de la tierra, ay, el Creador de los cielos, ay, el Creador del hombre, ay, como osa el hombre, acondaba a Báishuá. ¿Está escuchando usted? Que se están burlando de Dios y dicen que son cristianos, se están burlando de Dios y dicen que son evangélicos, se están burlando de Dios y dicen que son ellos santos, se están burlando de Dios y dicen que ellos son pastores, se están burlando de Dios y dicen que ellos son ministros, se están burlando de Dios y dicen que ellos, oiga, leen la Biblia y aquí ya está todo listo. Le voy a seguir hablando más de eso Y dándole la fórmula Cómo van a tener que hablar los cristianos Por eso están diciendo Dios Tráigame todos los pastores del mundo De Leonardo Moreno Rivera Y todos los presidentes del mundo Tienen que venir de Leonardo Moreno Rivera ¿Por qué? Porque ellos tienen el poder hermano Ellos tienen el poder terrenal Para que nosotros vamos a orar por los enfermos Y ellos se van a sanar Gloria a Dios por ellos mis amados hermanos ¿Para qué les digo más? Si ustedes no oyen y entienden y creen Gloria a Dios por ellos papito Dios Gracias Gracias papito Dios por este pueblo Gracias papito Dios por la palabra Por el mensaje Por la emisora Gracias por visión en Cristo internacional Papito Dios del cielo Gracias padre Hijo y Espíritu Santo Padre amado Pero te pido perdón Te pido perdón por tu pueblo Padre amado Te pido perdón porque somos un poco cristianos Inoperantes Cristianos ladrones como estás diciendo Cristianos mentirosos Papito Dios perdóname Señor Perdóname padre amado Santísimo Dios Yo trato en lo posible De traer el mensaje Pero nadie lo escucha Nadie lo oye Nadie lo ve Todo el mundo me oye como cristiano Pero siguen haciendo lo mismo Santísimo Dios Que tristeza Que venga Cristo hoy Señor Y lo único que encuentro son hospitales Por todas partes Las cárceles Todos los días abriendo más cárceles Señor O ampliando las que hay Padre amado Santísimo Dios Llegas aquí Y encuentras papito Dios Una cantidad de cuerpos policiales Policía de una Policía de otra Policía de otra ¿Para qué? Para acabar con tu pueblo Para asesinar a tu pueblo Para matar a tu pueblo Para meterlo preso Para desesionar a tu pueblo Padre amado Tú te imaginas Señor Un padre de familia Que tiene cuatro o cinco hijos Y por cualquier cosa Lo meten preso Y para sacarlo de la cárcel Le va a cortar trabajo ¿Qué será la vida? Esos pobres hijos Que el padre Que no tiene sustento Sus hijos Porque el padre está preso Padre amado Señor bendito O en otras partes La mujer La mamá está presa Y esos pobres hijos Abandonados Votados ¿Crees tú Que estos mandantes tú? ¿Será esto Padre amado Lo que tú no entendiste? ¿Será esto legal? ¿Será esto Lo que está haciendo El gobierno bien hecho? Por eso Lo estamos llamando Por eso Tú estás diciendo Que tienen que venir Todos los políticos Tienen que venir Ande mí Padre amado Porque esto Tiene que acabar Antes de que venga Cristo Por eso Estoy diciendo Que vas a soltar Los volcanes Tú le estás diciendo Los temblores Señor De los que se perdieron En el temblor No hace falta ninguno Mira la cantidad De muertos Que han habido En Irán Santísimo Dios Por culpa de qué De la negligencia Cristiana Hubiera Este evangelio Se hubiera estado Predicando en Irán Irán Señor No había habido temblor Y tú estás diciendo Que vas a soltar Los volcanes Porque el pueblo Está burlando De Jehová De los ejércitos Por mi parte Señor Suéltalos 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 Señor Porque cuando a mí Me estaba pequeño Mi madre sacaba Un chicote Y me daba Un chicotazo Y me decía Mi hijo ¿Se va a tomar la sopa o no? Claro Ya me había metido Un chicotazo Y se me abría el apetito De la única manera Que te van a escuchar Papito Dios Y van a creer En que suelte los volcanes A ver si Lo que quedan con vida Dicen Ah caramba Hay un Dios bravo ¿Sí? Eso tiene que hacer Papito Dios Por mi parte Yo te clamé Que no fuera Que no fuera Soltar tu ira Ahora Señor Cuánto hace Que estoy llamando A los presidentes Llamando a los pastores Y no viene ninguno Suelta tu ira Ahora es el momento Padre amado Que tiene que soltar Lo que tenga que soltar Solamente que mi familia Y los de Vision en Cristo Internacional Que me han creído No vayan a caer ahí Es lo único que te pido Que los míos no caigan Pero los demás Lo mismo da Lo mismo da Lo mismo da Y el año Se va a acabar Y estaba Diciendo lo que va a pasar Y no viene nadie A decirme Pastor ¿Qué tengo que hacer Para yo no caer? Pastor Que un presidente Me diga Pastor ¿Qué tengo que hacer Con mi país Para que esto no caiga? Esto que estoy enseñando hoy Es lo que tienen que hacer Los presidentes de la república Ordenar a los cristianos Oiga No que le estén cobrando A los cristianos Como muchos Que están poniendo leyes Que para que no prediquen De la palabra Como ese presidente De Colombia Y esos políticos Falsos de Colombia Que están Digitando una ley Padre amado Que para que no prediquen El evangelio Va a ser penalizado Que no pueden poner Alto volumen Equipos de alto volumen Que no pueden Porque es penalizado Que no se puede predicar El evangelio Por la calle Ya no podemos Entonces ir a hablar Por los enfermos No podemos Entonces Padre amado Ve a los enfermos Y decirle Como Cristo Quiere ser sano Eso lo hacía Cristo Era por las calles ¿Por qué nos prohíben Hacer esto Padre amado? ¿Cómo es que ese pueblo Colombiano Va a estar Dictando este tipo De leyes? ¿Qué se merece Colombia? ¿Quién es tu enemigo? Ese presidente Santo Es enemigo tuyo Todos esos Paraná De senadores Representantes A la cámara Son tus enemigos ¿Por qué están Dictando este tipo De leyes? ¿A quién se le ocurrió? Que no podemos Orar No podemos Predicar el evangelio Ya van a prohibir Que no andemos Con Biblia Esto también Lo hay en Francia Estos son enemigos Ladrones Mentirosos Esto es lo que ha mandado Dios Esto lo viene De ser Leonardo Moreno Esto lo hizo Juan del Bautista Pero no puedo Soportar Esas mentiras Esta forma Es de Decir que son Cristianos ¿Por qué En Ambulonga? ¿Por qué En Ambulonga No hay eso? ¿Por qué En Ambulonga Los hospitales Están vacíos? ¿Por qué En Ambulonga Y que no hay cárceles? Porque ellos Llevaron esta palabra Ellos llevaron esta palabra No sé si así No estoy copiando En Ambulonga Pero sí me llama Poderosamente La atención Que este Pastor lo haya Utilizado tú Para esto Esto es la Restauración Del Evangelio ¿Dónde está La profundidad Del Evangelio De tu palabra Y Ramayazú Que anda a la vasalla Señor bendito Si hay alguien Que te crea Sánalo a esta hora Si hay alguien Que te crea Hoy que es el día Del verde lechuga Padre Amado Y Ramayazú Que anda a la vasalla Y pide tu santo allí Allí gloríficate Padre Amado Gloríficate Demuéstrele a este pueblo Que hay un hombre Que tú has mandado a la tierra Demuéstrele que hay un hombre Que tú has traído a la tierra Demuéstrele a este hombre Para que se sane El dolor de cabeza Allí hay una mujer Que está gritando Por un dolor de cabeza Y Ramayazú Que anda a la vasalla Allí, 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 allí No es una cantidad Espíritu Santo Mira ese dolor de espalda Que este hombre Ha dado de médico En médico No lo han podido quitar Allí, 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 allí Demuéstrele Padre Amado Santísimo Dios No voy pasando Por las calles Va pasando tu espíritu Por las calles Así como hacía con Pedro Y estás andando enfermo Estás restaurando hogares Ahí Espíritu Santo Y Ramayazú Chama la yaquiva Chama la yaquiva Ahí, allá, 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 allá Y Espíritu Santo Cae en radio de juego 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 Y los que estén vestidos de verde Con mucho más razón Allí, 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 allí Allí están sintiendo Tienen que sentir Tienen que sentir Tienen que sentir Señor Suelta lenguas angelicales Ay, 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 ay Que hablen en lengua 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 Demuéstrele Padre Amado Demuéstrele Padre Amado Que ayer pasaba Pedro por la calle Y los enfermos eran sanados Demuéstrele Padre Amado También podemos hacer una ambulonga Aquí donde yo estoy Y donde están llegando Estas ondas rayales Podemos hacer una ambulonga también Padre amado, que los hospitales estén vacíos Padre amado, te aduevo, te clamo y te suplico En el nombre poderoso de Cristo De la gloria, Cristo bendito, chamala yaquiva Espíritu Santo, allí, 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 allí Sanando, sanando, desde la cabeza De la planta y los pies, toma, 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 toma Tómalo, 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 tómalo Toma con todo el dominio, señorío, desde la cabeza De la planta y los pies, empieza a ramar juego El juego de Dios, el juego de Dios, el juego de Dios El juego de Dios, juego de Dios, juego de Dios Ahí, allí, allí, caen, 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 caen Caen principales hipotestades, caen principales hipotestades Caen, 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 caen Caen principales hipotestades Por los cuatro vientos, orientos occidentes Se abren las tinieblas, se abren las puertas de las tinieblas Se abren las tinieblas, se abren, se abren, se abren Se abren las tinieblas de afuera Ahí, 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 porque hay juego, hay juego, hay juego Hay juego, hay juego, hay juego Hay testimonio, hay testimonio Lamentablemente la gente, padre, ni para testificar Sirven, porque no les gusta testificar les da miedo tomar un micrófono, les da miedo hablar, padre amado, santo y poderoso Dios, son muy poquitos los que testifican pero lo que tú estás haciendo a esta hora son lluvias están cayendo lluvias, 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 lluvias lluvias de juego, lluvias de juego lluvias están cayendo a esta hora fuertemente, fuertemente una lluvia de juego, lluvias de juego cayendo, cayendo, quemando, limpiando, purificando y sanando, toda enfermedad, toda dolencia y toda angustia, preocupación, tristeza, aburrimiento, congojo, abatimiento, desánimo papito Dios, los que están desanimados ahí, tómalo, 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 tómalo tómalos en el nombre poroso de Cristo Jesús, y te damos gracias padre, gracias hijo, gracias Espíritu Santo por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que sé que vas a hacer, en el nombre poroso de Cristo Jesús, permite continuar el tema mañana, padre amado con los testimonios de lo que tú me has dado en el nombre poroso de Cristo Jesús, padre amado, santísimo Dios y te doy gracias, gracias, gracias padre bendito Dios del cielo, a todos los arrancos de la gana y maligno que los tiene atrapado frustrado, encadenado, amortazado cautivo, preso, bloqueado, que los tiene embargado y los tiene esclavado, señor todo el que esté escuchando esta oración, si es que en realidad te ha creído, lo va a sentir lo está sintiendo ahora, y lo va a sentir el resto de día, y como esto está en Youtube por Facebook también por Twitter lo van a seguir sintiendo en el nombre poroso de Cristo Jesús gracias padre, a todos los bendigo padre amado, santísimo Dios, con la bendición del padre, del hijo, del espíritu santo, del cielo igual que toda mi familia que está aquí en el tablero, para todos ellos, y todos los que están en tablero, los que han hecho el tablero, a esta hora está cayendo juego para todos ellos, en el nombre poroso de Cristo Jesús, y los bendigo con la bendición del padre y del espíritu santo papito Dios del cielo les habló el mensajero de Dios, Leonardo Moreno Rivera, y que la luz de Cristo los ilumine Pastor Edgar, siga usted en estudio y que Dios lo bendiga si sea, si sea, para gloria de todo poderoso, mis amados hermanos que todos todos podamos estar aprendiendo, aprendiendo la profundidad del evangelio en el nombre poderoso de Cristo Jesús gracias, gracias padre gracias y gracias Espíritu Santo por todo ello y que tú nos das esta oportunidad tan hermosa y tan bella, de poder así compartir esta profundidad del evangelio mis amados hermanos y que todos juntos podamos podamos ser esos verdaderos cristianos para restaurar, transformar un pueblo y sanar a muchos gloria a Dios sigue disfrutando la emisora las 24 horas a través de www.visionincristointernacional.com síganos a través de las redes sociales para no perderse ninguna actualización y así también suscríbase a nuestros canales en el nombre poderoso de Cristo Jesús que Dios le bendiga y la luz de Cristo siempre esté con todos ustedes hoy y siempre amén, amén y amén el evangelio con profundidad el evangelio con profundidad y amén amén no